Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un downgrade a bajar de versión de iOS 14 a iOS 13 aquí como pueden ver tengo iOS 14, ok, pero si nos vamos hasta la configuración, general, información aquí podemos rectificarlo, ok, para que vean que estamos en iOS 14 vamos a ver entonces como vamos a poder hacer el downgrade a iOS 13 bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es descargar el sistema operativo de iOS 13 que es la versión a la que vamos a hacer el downgrade para eso nos vamos hasta una página de terceros, una página de confianza que en este caso nos va a permitir descargar el IPSW, el software que vamos a utilizar seleccionamos el dispositivo, en este caso es un iPhone vale, a continuación vamos ahora a escoger el modelo del iPhone que nosotros tenemos que en este caso para este ejemplo es un iPhone 6S y ahora vamos a seleccionar una versión que Apple esté firmando, ok, para poder hacer el downgrade las versiones que Apple está firmando están marcadas en un color verde sin embargo yo les recomiendo que en este caso descarguen la última versión, la versión más reciente pero pues tengan en cuenta que si esta versión está marcada en color verde o si esa versión está siendo firmada por Apple vamos a poderla utilizar en este caso para este ejemplo vamos a seleccionar la versión de iOS 13.6.1 una vez que nosotros hayamos seleccionado el dispositivo y la versión a la que vamos a hacer el downgrade a la que vamos a bajar de versión vamos a bajar y le damos donde dice download, ok aquí le damos a descargar y esperamos a que la descarga en este caso finalice una vez descargado el archivo es importante verificar que efectivamente sea la versión seleccionada y una vez hecho esto vamos a abrir el programa de iTunes abrimos iTunes una vez aquí en iTunes que el programa detecte el iPhone lo que vamos a hacer antes de realizar el downgrade es hacer una copia de seguridad, un backup para no perder ninguna información para eso vamos a bajar hasta donde dice copias de seguridad seleccionamos este equipo y le damos donde dice realizar copia ahora ahora aquí esperamos a que iTunes efectivamente haga la copia de seguridad aquí seleccionamos si queremos encriptar o proteger esta copia de seguridad o no yo en este caso no lo voy a hacer nada más para mostrarles un ejemplo vamos a esperar que acá lo que viene siendo la copia finalice una vez que nosotros hayamos hecho la copia de seguridad verificamos acá que la copia más reciente se ha realizado el día de hoy antes de realizar la restauración yo les recomiendo que ustedes minimicen iTunes y ahora nos vamos hasta la carpeta del usuario de nuestro usuario, la carpeta de Windows ok aquí tenemos que desplazarnos hasta la siguiente ruta nos vamos hasta la carpeta de AppData luego nos vamos hasta donde dice Roaming después aquí seleccionamos la carpeta que dice Apple Computer y luego nos vamos hasta donde dice Mobile Sign aquí seleccionamos la carpeta de Backup y seleccionamos la copia de seguridad que hemos hecho actualmente yo les recomiendo que se guíen si tienen varias copias de seguridad que se guíen de la fecha de modificación y si esta fecha coincide con el día de hoy pues ya ustedes saben que esa es la carpeta que tienen que tener en cuenta en este caso esta carpeta es la más reciente entonces es la que vamos a seleccionar y una vez hecho esto vamos a bajar del todo y este archivo que se llama info.please lo necesitamos modificar le damos clic derecho le damos abrir con y le damos a blog de notas automáticamente nos va a desplegar el blog de notas y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente le damos edición buscar y vamos a escribir esta palabra product le vamos a buscar siguiente cerramos el diálogo vamos a bajar un poco y aquí donde dice product más abajo nos aparece nuestro dispositivo más abajo nos aparece el tipo del producto y más abajo nos aparece la versión de iOS 14 aquí lo que tenemos que hacer es simplemente modificar la versión de iOS 14 quitamos el 4 y colocamos el 3 para hacerlo compatible con iOS 13 la copia de seguridad ahora cerramos la ventana y guardamos los cambios y listo ya después de que los cambios sean guardados en esta copia de seguridad y ahora nos vamos a hacer el iPhone nos vamos a esta configuración seleccionamos nuestra cuenta nuestro Apple ID y en buscar desactivamos buscar mi iPhone colocamos la contraseña y listo esto lo tenemos que hacer para que iTunes nos deje hacer lo que viene siendo la restauración sin ningún inconveniente una vez desactivado buscar mi iPhone ya vamos a poder hacer la restauración correspondiente ya vamos a poder hacer la restauración para eso mantenemos la tecla Shift presionada en el caso de tener iTunes mantenemos la tecla Shift presionada y le damos al botón que dice restaurar iPhone posteriormente vamos a seleccionar el archivo descargado de iOS 13 que en este caso lo tenemos en el escritorio lo seleccionamos esta versión tiene que estar siendo firmada por Apple le damos a abrir le damos a restaurar y esperamos a que la restauración finalice yo lo que les recomiendo es que utilicen esta alternativa de iTunes llamado Tino Share Reboot donde nos permite solucionar varios problemas en iOS congelamiento en la manzana de Apple salir del modo recuperación muchos problemas podemos solucionar con este software entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta lo descarguen lo instalen y obtengan una licencia del programa una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ejecutar este programa como administrador una vez conectado nos va a detectar el dispositivo y la versión que tenemos a continuación el mismo programa nos da la opción de ponerlo en modo recuperación si lo deseamos o reparar el sistema operativo como les indiqué esta opción nos permite solucionar distintos problemas que podemos tener en el sistema operativo de iOS en este caso para hacer lo que viene siendo el downgrade vamos a utilizar esta opción reparar sistema operativo le damos allí y nos da la opción de reparar el sistema operativo de manera normal en este caso si tenemos distintos problemas ok congelamiento en la manzana modo recuperación pues entre otras pantallas que pueden ocurrir por el problema del software sin embargo esto es lo que hace simplemente reparar el problema nosotros para hacer el downgrade tenemos que darle donde dice modo avanzado y aquí le damos donde dice reparar a continuación el programa se va a encargar de buscar la versión más reciente que Apple está firmando nosotros acá podemos darle clic donde dice descargar y cuando le demos aquí donde dice descargar el programa lo que va a hacer es descargar el sistema operativo en este caso lo que vamos a hacer es importar el archivo descargado que está aquí en el escritorio para eso le damos clic aquí donde dice importar y luego le damos clic aquí donde dice examinar a continuación vamos a seleccionar el archivo descargado que en este caso está en el escritorio y vamos a seleccionar este IPSW que fue el descargado iOS 13.6.1 le damos abrir y le damos al botón que dice reparar ahora a continuación el programa va a verificar que el software coincide con el que ha buscado anteriormente y en este caso tenemos que esperar a que el dispositivo sea restaurado en este proceso el teléfono el iPhone se va a reiniciar varias veces nosotros simplemente tenemos que asegurar de que el dispositivo se mantenga conectado mientras este proceso se realice y una vez hecho esto esperamos a que el dispositivo sea restaurado totalmente una vez que la restauración haya finalizado nos va a aparecer este mensaje aquí simplemente le damos al botón de listo y ya vamos a tener nuevamente el dispositivo en iOS 13 lo que tenemos que hacer a continuación es configurarlo para ello nos vamos al dispositivo y bueno presionamos el botón de home en la pantalla bienvenida seleccionamos el idioma y posteriormente el país configuramos la red wifi configuramos el dispositivo en general y ya después pues le damos a continuar configuramos el touch ID en caso de ser necesario o un código de seguridad ahora después de haberlo configurado lo que vamos a hacer a continuación es indicar que no vamos a respaldar ninguna copia iniciamos sesión y posteriormente continuamos con la configuración express es decir la última configuración para mantener el dispositivo actualizado para activar el lluevelo de iCloud el tiempo en pantalla y listo ya después vamos a tener nuestro dispositivo en iOS 13 y es cuestión de que acá nosotros posteriormente restauremos la copia de seguridad que anteriormente hicimos en iOS 14 aquí como pueden observar en los ajustes si nos vamos hasta general y luego en información vamos a ver que el downgrade ha sido exitoso y ya estamos en iOS 13 ahora lo que resta es simplemente irnos a iTunes para restaurar la copia de seguridad aquí en iTunes cuando conectemos el dispositivo en este caso vamos a seleccionar la copia de seguridad que hemos hecho ok y luego de darle donde dice restaurar esa copia de seguridad le damos al botón azul para que en este caso se haga la copia y listo chicos ya las aplicaciones que teníamos anteriormente se van a instalar así que el video se los de hasta acá espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima ocasión que la copia de seguridad y nos vemos y nos vemos